¡Celebra las fiestas junto a Bali! Aquí tienen. Serán mis elfos de Navidad. ¡Gorras con campanillas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo podemos ayudar? Mmm... Mientras leo los regalos de mi lista, pondrán el regalo que corresponde en cada canasta. Está bien. ¡Aquí vamos! Rápido, los vamos a envolver. El rojo y el azul, este hazlo tú. Rápido, la Navidad llegó. Con cinta y papel envuélvelos. Ahora todo listo está. Los regalos podemos llevar. Rápido, dormidos estarán. Los regalos hay que poner. Rápido, la chimenea es. Para meter los regalos ahí. Ahora todo listo está. A casa, nos vamos ya. Rápido, despertaron ya. Y Santa Claus los regalos dejó. En su trineo, volando va. Las gracias hay que dar y a Dios le dirán. Bien. La lista está completa.